Ricardo Lonecete, presidente de la Corte, volvió a la actividad judicial, volvieron los miembros de la Corte Suprema y el edecano, el más antiguo miembro de la Corte Suprema, es el juez Carlos Fayt. Justamente hizo declaraciones frente a su casa hoy a la mañana, entre otras cosas diciendo que el partido judicial no existe. Yo milité en un partido político. Yo estuve en el partido socialista a los 18 años. Fui candidato a gobernador de mi provincia por el partido socialista. Y en el año 58 renuncié definitivamente a la política, a la política partidaria. Y yo estoy en la justicia que es un poder del Estado y por supuesto no es un partido político. ¿Hay quienes creen desde el gobierno que la justicia es parte de un supuesto complot contra la Presidenta? Yo por lo pronto no estoy en ninguna conspiración. Pero quiero saber cuál es su opinión respecto a eso. Si eso le parece que es una cosa descabellada, sí, sentido, injuriosa para toda la justicia o no. Pero lo dicen ustedes. Era el año 1935. Gobernaba Roosevelt. Roosevelt sacó de la Reserva Federal un empleado. Lo demandó y la Corte de los Estados Unidos lo obligó a reponer. Es decir, el propio Presidente Roosevelt en 1935 se vio obligado a reponer a un empleado que había despedido de la Reserva Federal norteamericana. Saquen ustedes conclusiones, yo no las puedo sacar. Todavía tengo que ir a trabajar. Piensen que es el primer día en que yo voy a ir a trabajar. ¿Usted le ve alguna semejanza con el caso Banco Central? Todavía no puedo sacar semejanza alguna. Porque hay cosas que son totalmente no semejantes. Bueno, ahí escuchamos la declaración del juez Carlos Fain diciendo, bueno, mi primer día de trabajo, el militó en un partido político.